no 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 Eeeh Dios mio señor Dios mio jajajaj se me puso a recargar este wey al rato al rato jajajajaj ala ver Es la meca de la irreverencia Si me dejo vivir wey Quemaste a la muñeca pa Que mamada pero si me espanto wey Me hice un buen juego a la vez Que pasa si me suscribo Si te suscribes Le hago un mortal para atras Y se le quitan los anuncios Porque pues esta suscrita Verga 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 Trago Ah mira y tambien te dan emblemas de Naruto Depende del mes de suscripcion A la bestia desde allá Como Ya 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 muchas gracias por esa suscripcion Fernando Félix ahorita le hago su backlipsito Que maldicion Se va a morir Wey me voy a matar a la verga Arre Abre la ventana pa atras Me voy a salir por la ventana la verga Ahí va ahí va ahí va Puta madre Pero tiene que hablar así pa Está bien dice no pa métase métase Tiene que hablar así pa Si tiene que hablar Igual no quiere entrar Ey no métase métase Pero que habla así pa Como chinga pa si te escuché las trescientas veces Las trescientas veces Primera que dijiste No yo no te oí Yo no te oí Tiro por favor No Esto es pendejo Yo 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 Esta madre que calor Que calor Ya ya no se calor pa Ya está haciendo calor pa Verga Superaste la meta bro No esto se merece otro back Y va a la verga Otro back Y va a la verga No Ahora muerto Hay que esperar Ya 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 salió 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 Pásense al mío Mejor Señor Muchas gracias Por eso 80 bits Ya sacate la pula Pero que está pasando bro Quiere que me saque la verga Ahí va De verdad Se lo agradezco mucho Quiere que le baile Quiere que le ponga música Quiere que baile el papure Y a otro 100 bits Este wey Puta madre Oiga No mame Oiga No gaste el dinero de su mamá La tarjeta Ya Cálmese por favor Muchas gracias por esos 100 bits Quiere que le ponga música Traigo el ventilador en la jeta Yo también Puta madre Puta madre Así lo voy a poner Como teléfono Esfuércese más papito Fuck Mañana Estoy pendejo wey Te cayó Se va a hacer baboso Me cae Si está pendejo Pero cúreme pues Váilenle Váyanse a la verga Váyanse a la verga Váyanse a la verga Ahí nos vemos a la verga Mejor Váyanse a la verga Dice Se retuvo un mensaje Por la siguiente razón Raza, etnia o religión Permitirnos lo publicarán En el chat A ver wey Voy a silenciar Ese pendejo a la verga Cállate a la verga Pa' allá Silenciar a la verga Cállese Si lo silencie Paloma No me deja leer wey Ya ya voy a desbloquear Alarmando De silenciar Este verga Vente Armando Vente Armando Vente Armando No, 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 no Ey, yo estaba solo Ey, cállate pa' Pero todos tienen el Minecraft Ja, como chingan a la verga Oye Ey, ey, ey Los voy a banear verga Síganle verga Ey, ey, ey Ey, ey Oye el ronquido No debí darle puntos Verga No debí darle puntos Verga Oye Le voy a subir A los puntos Pendejos Ey, ey, ey Serious Pampa Ey, ey Pero juega bien wey Porque qué vergüenza Que se metan A ver El chat se está volviendo loco El chat se está volviendo loco Y conmigo somos 10 Oigan Bienvenidos a todos al chat Al stream Puta madre Ya empezó el spam A verga Ey, ey, ey ¿Quién chingue a su madre? ¿Quién chingue a ver? No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ey, ey, ey Venga, ira, ira Me voy a hacer una ASMR Verga Oigan, la verga Puta madre No Puta madre No escucho nada Verga Ya, ya, ya Hombre a la verga Ey, ya Mira Hombre a la verga Ey, ya, play, ya Cállense Pero iniciate coño Ahí está Tiene que agarrar ¿Cómo vergas? No Hijo de puta Solo Sin moverle a nada La verga Porque Se va a trabar Esta chingadera Me urge Un disco duro Oh Un Blue level De Univalker Ey, abre la puerta Verga Me tiene mi guarra De luchar esa pistola Quitate Ey, ey, matan alguitas Muchas gracias por ese follow Venga tu madre Que pendejo A la verga Hay peda aquí No me quitan Recarga Venga tu madre Voy a cargar Ey, estaban Estaban culiando ahí Estaban culiando Órale a la verga En los huevos Órale a la verga Venga tu madre El charger a la verga Me chuepo Me me quepo Que calor Que calor Chau Chau